Policía se va a caer a la escuela de un caso de ladrón. La ladrón abrió la puerta de cura de un caso de que se va a la escuela de un vehículo que estaba estacionado en el cura. La logra de quitar el inter y front del vehículo. Estaba de una hora de mirar con el dueño de la esperanza de que quita parte de su vehículo. La policía se va a entregar una denuncia.